No solo es de pintar, sino de conocer, de transmitir gestos, fechas importantes, gestos importantes en las que de repente chavalos, adultos, desconocemos. La experiencia bonita que tuvimos aquí en restaurar este mural fue de que la gente muchas veces pasaba y ni cuenta se daba de que estaba esto. Nos hacían preguntas, oye, mira, ya terminaron de pintar, o sea, como que si das algo nuevo, ¿qué estábamos haciendo? Las luchas históricas desde que Nicaragua ha sido Nicaragua, o sea, a través de la historia de nuestro país, desde la época de Drianjén, con la intervención de los conquistadores, desde la colonia, pasando por la gesta de San Jacinto, ¿verdad?, donde Andrés Castro luchó, entre otras personas, pues, contra los filibusteros, la gesta heroica de Benjamín Celedón, todo va en una secuencia, hasta llegar al general de hombres libres, Sandino, después el sacrificio heroico de Rigoberto López, luego la revolución, la fundación del Frente Sandinista por el comandante de la revolución, Carlos Fonseca. Entonces, si vos te das cuenta, es nuestra historia de lucha contada a través de estas imágenes. Entonces, obviamente, esto representa, la idea de restaurar este mural es precisamente para rescatar esa memoria histórica de lo que ha sido la lucha de nuestro pueblo. Estamos en coordinación, ¿verdad?, porque algo muy importante que hay que agradecer es a la alcaldía, a la alcaldía, al compañero alcalde, a la compañera vicealcaldesa, que nos está dando la mano, pues, y estamos trabajando en conjunto, estamos articulando estas acciones, y gracias, pues, a ellos los requerimientos han estado de por medio. Entonces, tenemos, pues, previsto hacer un mural en honor a Manolito Maldonado, o sea, a una persona que dio mucho, y pienso que sigue dando, pues, porque lo que él sembró, ahora nosotros como jóvenes estamos cosechando.